¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Salcedo Chukimantari y soy el director de la carrera de psicología en la modalidad presencial y semipresencial. Mis datos de contacto para que ustedes se puedan comunicar conmigo y pueda absorber alguna duda o consulta son los siguientes. Mi correo electrónico es jsalcedo.edu.pe y mi celular es 954 95 68 10. Mi horario de atención presencial en el campus de Huancayo es el siguiente. Son tres días en la tarde de lunes, miércoles y jueves. Los lunes igual de tres y media a seis de la tarde y de la misma manera los días miércoles y viernes. Me encuentran en el campus, en el pabellón A, en el tercer piso del edificio administrativo. Bienvenidos a la Universidad Continental y estamos en contacto.